¡Suscríbete al canal! 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 monas y tal, y aparte pues va yo que sé a conocer a chicos, quién sabe, quién sabe pero bueno, de momento, a ver, espero que tengas más suerte que el usito, porque vaya tela con el usito, eh estás incómodo, hombre es que no tenía un día así, no tenía gente guay, tío ¿Quién ha pedido una pizza? Oye, ¿tú qué haces? ¿Y esos pelos? ¿Tú quién eres? Estás contento ¿Pero tú quién narices? What the fuck ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? Me estoy poniendo loco, ¿qué le ha pasado? A mi luz que se ha vuelto a terrestre por un momento ¿O es un bugazo? ¿O quién narices? ¿Lo habéis visto, no? ¿Pero qué le ha pasado? Madre mía, yo me sorprendo cada día con los imersedios Bueno, menos mal que es una pesadilla visual ¿Hago así? Ah, no, 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 que sí de verdad ¿Cómo es posible? Espero que no seas pisado de verdad Madre mía, tío, madre mía Madre mía, ¿tú dónde vas? Fíjate, no comprendo, la está incómoda, está comiéndose un perrito en la cama de sus padres y está incómoda porque que supuestamente tiene una privacidad inválida a los sims no les gusta sentir invadida su privacidad, está la madre durmiendo y ella la invade, entonces ¿cómo se come eso? si, se come así con un plato y con las bocas ya, ya, ya claro, la y aquí todo el mundo está durmiendo, menos la que ya vimos se dormirá, imagino, si se va a dormir ya y el usito, mira el usito, vamos a charlar con laia howards, oye, es que oye, la ha conocido y la verdad que es un flechazo para mí, eh, visualmente yo, yo, yo yo como padre lo veo como flechazo a ver qué tal, qué tal, cómo, cómo se relacionan tiene pinta de que esto puede llegar a algo más, tío, no sé por qué pero es que tengo la sensación de que, qué bonito cómo puede ser, tío, mira, mira, oh, qué bueno qué te pasa, estás agotado ya, ¿verdad? está aburrido, el usito ha estado aburrido y yo me voy a recuperar su diversión pero lo que vendría muy bien para tener más conversación con con laia, oye, me gusta su nombre, laia laia howards pues, podríamos hacer un acontecimiento social, vamos a ver que ya se acerca Halloween y vamos a planificar una fiesta, es una fiesta vamos a ver si lo ponen, sí, vamos a ver pero ponen el juego en pausa mientras tú planificas la contención social que si no, los sim se mueren no me hace caso el usito, hay que ver ya está, lo tengo, mira, lo vamos a hacer de disfraces pero en mi casa o en el parque en el parque está mejor porque es más amplio y podríamos imitar a la mayoría de las personas posible que conozcamos entonces entre ellas va a estar laia, para el usito pero a ver, ¿lo hacemos ahora? no, 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 porque claro, si lo hacemos ahora, estamos a lunes por la noche no tiene mucho sentido, vamos a esperar al juernes porque los juernes son lo mejor o el viernes o el sábado creo que lo mejor es eso, ¿no? porque por ejemplo, a ver este Halloween cae el viernes entonces vamos a hacer un viernes, tío siguen así, viernes noche lo preparamos para el viernes noche a mí se me escapa algo ¿qué hace Lu? ¿qué hace Lu? un momento, le voy a entrar aquí ¿qué hace Lu en la cama del hijo? esto no lo entiendo mira, está cuadradito madre mía el Lu sí, muy bien, muy bien pero no te comprendo, tío no te comprendo te vas a dormir a la cama de tu hijo vamos a mear y a dormir no puede ser eso, tío por favor, duerme con tu mujer hazle el amor haz esas cosas pero no te vayas y Masita se duerme con las gafas o sea, es una niña especial normalmente cuando una persona lleva gafas como Masita se las quita para dormir imagino, ¿no? tú imaginas que estás durmiendo así con las gafas y haces así y se te clava en un ojo yo qué sé te vuelves tuerta cuando tengas 15 años nivel 2 de habilidad de videojuegos adquirida Lusito a sobar mira, mira, mira lo estoy haciendo desde en medio de la estantería y todo guay a dormir, venga no me mola que esté ahí con las gafitas ahí durmiendo, eh otra vez en el trono madre mía bueno, a ver para tomarte algo porque tienes un poquito de hambre porque veo aquí vamos a abrir esto y vamos a tomarnos un vasito de leche mételo porque creo que es de hecho sobra de Masita, tío miren fenomenal, tío un vasito de leche para dormir muy bien, muy bien se la van las manos pero te voy a quitar las gafas ya ya te voy a quitar las gafas para dormir, eh no puede ser esto, eh así mucho mejor no lo comprendo como a diario Masita va bien así sin gafas formal en algún acontecimiento irá así de deporte va así y para dormir y va así con las gafas puestas no lo comprendo ¿por qué te pones las gafas para dormir? uy, las manías de los niños hay que ver ¿y de fiesta qué? es una fiesta muy bien ahora sí que sí uy, 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 uy martes 9 y media y Lusito se levanta tarde está desayunando llamada al entrante llámane de dirección ¿quieres poder? sí vamos a hacer poder pero es que me quiero duchar y esas cosas no me dejas no me dejas ducharme Lusito no irá a clase si faltan muchos días su nota será afectada muy bien, muy bien cámbiate cámbiate oh, Dios mío oh, Dios mío hay que ver el Lusito no puedes quedarte dormido, tío mira, ¿dónde vas ahora? ¿dónde vas ahora? ir al instituto claro, se va al instituto evidentemente si falta es que oye, es una advertencia al director madre mía, tío qué fuerte un momento un momento visita al director oye, el director va a pasarse por clase todos tienen que mostrar un comportamiento ejemplar y abstenerse de interrumpir por desgracia el chaval que se sienta detrás de Masita ha decidido ponerse a tirarle cositas mmm debería ignorarlo o decirle que pare ¿lo ignoramos? hombre, si lo ignoramos Masita va a reventar y va a estar súper tensa cuando llegue a casa uy, uy, uy de Masita tú verás venga, lo ignoramos ¿sí? venga, sí Masita mantiene la vista clavada en la pizarra esperando que el niño pare pero lejos de eso le tira una bola de papel con tanta fuerza que acaba rodando a los pies de la profe por una vez es otro quien se mete en los líos y Masita queda de inocente y estudiosa así me gusta Masita además que con esas gafas que tenías tú antes ibas en plan de metis la fea pero ya no, ya no, ya no bueno, mira, mira qué guapo ¿eh? ¿qué pasa? ma, ¿por qué tienes esa cara? ¿Luz está haciendo cariñitos? madre mía, madre mía ¿qué te pasa? no pongas esa cara de malota ¿qué te gusta? toma, toma, toma toma, toma toma madre mía, madre mía Luzito ha hecho algo que no me lo esperaba pero fíjate cómo está esto estudiante de instituto de bien rendimiento bajo por faltar una clase pero vete vete al instituto no puedes ¿llegaste tarde? pues vamos a ver, vamos a ver vamos a ver madre mía ¿no te das cuenta de que lo estás haciendo muy mal? vamos, corre ha faltado un día corre y se lo iban dando madre mía, madre mía y encima no he hecho los deberes madre mía, tío muy mal, ¿eh? cómo se nota que estás en época rebelde de la adolescencia madre mía, Luzito, ¿eh? madre mía que se va a clase a las 12 bueno, no va o sea, va a llegar a la 1 y va a estar una horita y se vuelve madre mía vaya tela mira, mira llega justo a las 12 punto uh, ¿tú te crees? los estudiantes pueden elegir qué trabajo quieren hacer para el próximo proyecto de instituto ¿debería Luzito elegir uno fácil para asegurarse una buena nota o buscar uno más difícil y aprender algo nuevo? oye, me parece muy buena la propuesta de hacer algo difícil para que a largo plazo si lo hace muy bien tenga muy buena recompensa pienso yo, pienso yo pienso yo no sé qué pensáis vosotros venga, voy a elegir el difícil me la juego fíjate está claro que Luzito se toma muy en serio sus estudios a medias porque hoy se ha cagueado madre mía el martes este aunque solamente consigáis sacar una nota normalita aprende muchas cosas que puede aplicar en clase aumento de rendimiento pequeño ¿en serio? oye, podría haber hecho algo fácil ahora que yo veo fíjate que después de hacer el trabajo fíjate como ahora se pueden hacer los deberes qué listo que eres, eh Luzito ahora sí, ¿no? qué chico más responsable así me gusta no el Luzito de esta mañana no, el Luzito de esta tarde eso sí, mucho mejor mucho mejor mira más oye, ¿por qué no hacemos una cosa Luzito? vamos a invitar a tu nueva amiga venga, ¿por qué no? venga, ya hacerme los deberes ¿y qué vas a hacer lo próximo? pues ya está, ya sabes, ¿no? la Yahuas está ahí enseguida oh, qué bien, ha aceptado wow, 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 wow oye, esto pinta bien, eh esto pinta muy bien oye, pues puedes invitarla yo que sé, al salón a ver una película mira, ya está, ya está, eh recibela está centrado, está centrado uy, qué guapo está azul venga, abre la puerta aquí está ¿qué? ¿qué te parece? ya ha conseguido aquí está ella hola le pinta uy, 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 uy que empieza uy, uy, uy el tolteíto uy, el tolteíto uy, el tolteíto mira, mira es que pinta muy bien, eh vaya parejita además que esta chica es de otro instituto entonces, claro se tienen que conocer así más o menos eh, me gustaría visitar una vez su casa tengo que buscar dónde se ha mudado esta chica, eh fíjate, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? mira, los dos se sientan oye, pues tienes más asiento aquí en la cama qué curioso hola, hola, hola de momento hay que ser buenos amigos y después si pasa algo quién sabe claro que sí habilidad motricidad aquí da por masita grijana y mientras estos dos se pueden atontear porque, oye por lo visto fíjate la barrita uy, uy, tú verás que aquí hay aquí te evita y Lucito ha descubierto los siguientes racos de laia es romántica, tío es romántica aparte de que es una chica que se ve bastante activa es romántica uy, uy, uy Lucito es que en parte se parece al padre y el padre ojo, el padre el padre, madre mía la juventud que ha tenido lo que pasa es que no se ha visto en los sin, claro lo que pasa pero mira, mira si es que el padre mira, te está inspirado ahora sí está cuadrado madre mía, el padre como se nota que yo no he sido o sea, ha sido el solo pero está más fuerte que nunca madre mía, Luc ¿qué estás haciendo tú? se está manteniendo porque ya cuando llega una edad un poquito más avanzada pues se tiene que cuidar mucho más bueno, mucho más no miento hay que cuidarse siempre para mantenerse en forma pero es que ahora madre mía, tío los brazacos que tiene uy, yeah y bueno, chicos pienso que este vídeo lo vamos a dejar por aquí si te ha gustado este vídeo apoya a un me gusta yo pienso que este chico Lucito va a hacer algo muy bonito con esta mujer no sé por qué veo que tiene buena pinta porque a ver ha conocido chicas en la discoteca pero esta chica la ha conocido por el barrio y eso es una cosa muy buena porque a ver según como conozcas a la chica ya te da que pensar la situación en el momento y eso pues ya te empuja a tener una relación diferente y demás y no sé todo depende de cómo vaya con el tiempo ¿no? ya se va a su casa porque ya es de noche así que venga Lucito a dormir y por supuesto vamos a terminar el vídeo en la camita soy Luc y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!